GAYO BLU GARMAN ÁCIDO porque esto pasa, esto pasa ahora, dirían los noticieros, en cada Halloween, entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana, en ese vacío de 3 horas ¿Es la noche de la noche o la que viene esta noche? Esta noche, la de hoy O sea, hoy es la noche de la noche, sí Hay un vacío, justamente, que permite la conexión ¿Un vacío de qué? Con el más allá ¿Un puente? No hay un vacío Exactamente Un vórtex Se abre una puerta Hay una parrillada, mil un vacío No empecemos Cultura profética Sí, correcto Pero hay una manera de hacerlo Yo no quiero Tienes que estar solo, en una habitación, directamente a oscuras No puede haber ni una hendija por la que pase una luz Y vos, solito Baila puro Che, ese pago la luz Solito Tenés que estar parado, frente al espejo Parado frente al espejo Durante esas 3 horas te tenés que quedar ¿3 horas parado ahí? Parado ¿Desnudo? No dice ¿En buzo y en bolas puede ser? Frente al espejo puede ser ¿Con crocs? Sí Perfecto Cuando el momento llegue Sí Vos te vas a dar cuenta Porque un escalofrío No, hay que estar parado nada más No hay que hacer nada Vos deja de interrumpir Se van a ir, boludo Escucha, te estoy contando Un escalofrío te va a recorrer el cuerpo Sí Todo el cuerpo De pies a cabeza En ese momento Cuando ocurra eso Recién ahí Pero pará, pará, pará Yo me paro frente al espejo Y me veo No, porque está todo oscuro Pero todo Ah, perdón 3 horas ahí parado Pues en esas 3 horas puede ocurrir No significa que tenés que estar en el piso Ah, es inmensa Pero si está todo oscuro ¿Cómo carajos sé que estoy justo en frente al espejo? Porque te parás y apagás la luz después No seas boludo, Julio Te agarrás a la bacha Pensá la cabez Usá Bueno, marco con el piso Claro O está en el baño Más o menos Yo voy a donde Julio no lo quiera hacer Porque está metiendo No, me te paro en el piso Yo lo hago, dale Yo me hago 3 horas ahí Siento el escalofrío Sí Sentís el escalofrío Y en ese momento Justo en ese momento Apoyás tu mano derecha En el espejo Uy, la puta madre Y decís En voz muy baja No, no me lo digas Acepto No No, no, no Si lo hiciste en el momento correcto En el espejo Cuando está abriendo el borde A ver Digo, después de 3 horas parado recién ahí Digo, acepto Cuando sientas el escalofrío No puedes No son 3 horas Es en ese espacio de 3 horas Ah Puede ocurrir Vos tenés que sentir el escalofrío Y ahí decís Acepto Acepto Y ahí En el espejo Sí Va a aparecer una imagen fantasmal De un niño Sí Sin carne Y con los ojos negros Él te va a mirar Directamente A tu alma Y vos vas a escuchar Que hay moscas Que zumban Y susurros de niños Detrás Milo, ¿puedo hacer junto a él? No, yo no quiero hacer nada No vas a poder hacer que la imagen se vaya del espejo Pero vas a estar preso de un terror inenarrable Sí Esto sucede, esto pasa hoy Hoy ya no ¿Y qué es lo que acepté ahí? Claro, eso ¿Qué acepté? Ahora bien El niño Que no tiene carne y tiene ojos negros Te va a preguntar 5 preguntas Ah, un preguntado Dale Mirá, mirá Sobre eventos Que han ocurrido en toda tu vida Ah Su voz Sonará como si alguien estuviera pasando una lija por una pared Pero por ejemplo ¿Estás listo, Julio? Pero ponele ¿El niño le va a preguntar al tuco de la garza y todo ese tipo de cosas? Son 5 preguntas sobre su vida Ah Willy Coppens Sí ¿Tú de niño tenías el Skype pero vivías en? Calle de tierra La voz No va a tener ningún tipo de emoción humana Simplemente será una voz rasposa Sí Por cada cuestión Por cada pregunta Que vos Respondas de manera incorrecta No ¿Qué pasa? Uno de tus 5 sentidos Va a dejar de funcionar ¿Y cuál es el negocio? Esperá Esperá que esto no tiene ¿Qué ofrece? No No te puedes equivocar Sí Pero Obviamente ese sentido que deja de funcionar lo perdés para siempre Uh El olfato sea primero, por favor Sí, sí Bueno, mire el oído lo permite hace rato Un tacto No Pero por cada pregunta Que vos respondas de manera correcta Se te va a dar la posibilidad de decir El nombre de una persona que conozcas ¿Y qué? Y esa persona No me digas A la mañana siguiente Sí Ay, boltero, qué mal te veo Va a aparecer muerta No Agarrate Con su carne removida Y sin sus ojos Que me agarra el escolar fío No, visión ya no tengo Mejor voy a mirar porno Me muero de miedo Dice alguien acá No subas esas cosas No subas esas cosas que después yo no duermo Yo duermo sola Bueno, ayer me pasó cuando estaba en la habitación solo Diciendo Uh, cuánta gente habrá seguramente que debe estar soñando con la muñeca Sus cagones Sus cagones Con las nenas Sus cagones Que tanto Porque hicimos en la radio Por una historia De una nena con una muñeca en navidad ¿Qué te puede parecer? Ay, me cagué todo Ay, no Y de repente me empecé Ay, yo también estoy solo Y yo también tengo miedo Y yo fui el que hizo eso Yo quiero a mi mamá Julio Tengo cinco preguntas Acepto Esta noche Entre las dos Y las tres de la mañana Lo cargo a Mili Con un espejo Y la oscuridad total Te podés divertir un ratito Esto es Volbeat Haciendo The Mirror And The Ripper Feliz Halloween para todos aquellos que festejan Y el que no cree Es hasta que le pasa Acabo de repitear un corto Que se llama Lights Out Lo encuentran ahí en ArrobaVortrix La cuenta de Twitter De la radio Si tienen pelotas Si tienen pelotas Mírenlo oscuro Si no, mírenlo como hicimos nosotros Tres abrazados Y con toda la luz sorprendida Y ahora te paso Datas del Slenderman Yo no quiero Que me pasen Datas de nada Sí, mírenlo, mírenlo Eh, Mili No te quiero escuchar más Me voy Malos conocidos Carla Umolka y Paul Bernardo Conocidos como Barbie y Ken Formaron un matrimonio que violó Torturó y mató a muchísimas jóvenes menores de 20 años Grabaron todos los hechos Incluso la violación y asesinato de la hermana de Carla Barbie está libre por haber mostrado las cintas de video Y por entregar a su esposo Diciendo que la obligaba a hacerlo Ken cumple cadena perpetua En una cárcel que no se parece en nada Al mundo de las Barbies Ha sido muriático La employida no es solo Y ya no es solo Gracias por ver el video.